¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ragnel, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al capítulo número 22 de Dark Souls 2. Y puta, primera vez en la vida que parto el capítulo en un lugar que no es Mayula, po' guay, a excepción del capítulo, obviamente, el primero, es el primero que no estamos aquí en Mayula, po' guay. Bueno, pero puta, la alegría nos va a durar poquito, porque toca... puta, moverse, sí, po' guay. A ver, hoy día toca... toca Lore. Lore, pero Lore no, lo siguiente. Lore gordo, guay. Vamos a descansar en la hoguera y vamos a viajar al bosque de los gigantes caídos, ¿no? ¿Por qué? Porque, si no mal lo recordamos, obtuvimos el corazón de niebla, ¿cómo es? ¿Niebla de ceniza? ¿Cómo es la hueá esta? A ver... A ver... Esta misma cuestión. Corazón de neblina de cenizas indaga en los recuerdos de los marchitos. Vamos a leerlo. Manifestación de neblina de cenizas recibida a través del dragón antiguo. La magia del dragón antiguo permite indagar en los recuerdos de los marchitos. Y hoy día vamos a ir a visitar a los marchitos, po' guay, que son... Me saqué la concha de tu madre, nada más comenzar el video, po' guay. Ok. Los marchitos son todos aquellos que dejaron huella... ...ahí en este mundillo de Drag Lake, po' guay. Así que esa hueá vamos a hacer. Chucha, qué más. Eso vamos a hacer y vamos a partir por acá, po' guay. ¿Se acuerdan de esta zona que estaba protegida por un caballero de Sian? Así que... Vamos a tener que apartarlo del camino porque... Puta. Puta en mi vida. Y nos invade un forlón, po' guay. Me cago en todo. Mira tal por cual me vaya a dejar. Mira, un forlón, po' guay. Puta, qué haces estos hueones. Hueón, qué chucha. ¡No le pegué nada! ¡Qué hueón! Ay, ahí sí le pegué. Y falló. ¡Uy, Dios mío! ¡Lo que pega este hueón! Ya, se supone que los forlón es como seres que lo único que hacen es invadir otros mundos y no tienen ningún otro peso más en la historia que gente que son abandonados, por decirlo así. Que forlón igual es como... La traducción, creo, literal de... Como abandonados y hueón. Casi me como esa mierda, hueón. Invasor desterrado y eliminado al forlón de turno, po' guay. Que los forlón igual nos han aparecido caletes veces, po' guay. Efigie humana. Y recordar que todas las puertas que tienen este sello se abren solamente si llevamos el anillo del rey. Así que... Vamos pa' allá, po' guay. Ehm... Igual la puerta se demora como se vayan a abrirse, sí, pero bueno. Un hoguera. Un hoguera. Y tenemos... Al primer marchito que vamos a visitar hoy día, po' guay. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el juego nos acercábamos a los árboles y nos decía no pasa nada? Puta, ahora sí va a pasar, pero... Vamos a investigar. Ah, bueno, de aquí para abajo no hay nada más. Mira, hay un objeto ahí. Para cuando salgamos de aquí... Vamos a investigar, ¿ya? Así que examinamos al marchito este y... Vamos para allá. Recuerdo de Yeig. Ahora empieza el verdadero... ¿Cómo? Tesoro delante, resumen el lugar otra vez. Bien. Viajamos a una época... En el pasado en el que... Estaba... Dran Lake peleando contra los gigantes, po' guay. Vamos a ver aquí. Creo que hay un objeto. Sí. Asco de la adversidad. Esta es la manifestación... Y el recuerdo... De cuando Dran Lake estaba en pelea... Concha de tu madre. En pelea con los gigantes, guay. Esa cabeza es la que nos tapa el camino. Bueno, la que nos da acceso también... En la pelea con el perseguidor. Esta es la parte posterior... De la zona donde peleamos con el perseguidor, po' guay. Siglos y siglos después. Y... Señor de los gigantes. Y... De la zona. ... ... ... chucha what quiero para que se den cuenta que este gigante no es cualquier gigante quiero que quiero que se den cuenta que este gigante si gente este gigante es el primer jefe del juego si este señor de los gigantes es quien en el futuro nos enfrentaríamos de nuevo a a el con el nombre de el último gigante dios mio bajamos por la escalera no se si se encuentra pero esta es la zona donde peleamos con el perseguidor nosotros vamos por aquí y esto esta cubierto por una pared gigante de escombro que si es tal cual la pelea con el perseguidor y este es el lugar cuando lo chucha cuando los gigantes cruzaron el mar y atacaron el reino y los barcos de guerra de aliados de Dran Lake contraatacaron a los gigantes vamos a leer después el objeto que recibimos gigantes muertos aquí se libró de verdad la gran batalla entre los los soldados de Dran Lake y y la y los gigantes pues bueno recordar gente que según la historia fue Nachandra la que le dijo al rey Bendric tenemos que atacar primero tenemos que atacar a los ¿cómo se llama? tenemos que atacar primero a los gigantes tenemos que atacarles porque ellos nos van a venir a invadir en algún momento lo que pasó es que Bendric fue donde a la tierra de los gigantes que son seres que si bien son muy poderosos son prácticamente pacíficos fue y les robó ese algo ¿ya? les robó ese algo que les permitió después a a Bendric construir el castillo de Dran Lake que es la afinidad con el gigante la afinidad con el gigante es ese poder que le permitió a Bendric fabricar los golems que los golems son esos seres de piedra que se alimentan de alma esos seres que están ahí en el castillo de Dran Lake y que se animaban cuando moría un enemigo al lado esos son los goles Titanita centillante y rama de antaño faragante oh buenísimo y de aquí creo que no hay nada más si ¿dentro hay algo? no entonces podemos volver a la hoguera en este capítulo oh había un objeto allá en este capítulo vamos a estar yendo y viniendo de los recuerdos de los gigantes y claro la cosa es que es que Bendric atacara primero hizo enfurecer a todos los gigantes que después cruzaron el mar y vinieron a plantar la guerra acá entonces lo que pasó fue de que se desató esta gran guerra en este fuerte y este lugar se terminó convirtiendo en el bosque de los gigantes caídos por eso hay tantas ruinas y por eso están estos cadáveres de de gigantes que se convirtieron en árboles porque también los gigantes lo que tienen es que son seres muy cercanos a la naturaleza entonces cuando ellos mueren es como que se plantase una semilla que los hace trascender en forma de árbol ahora vamos a leer el objeto que conseguimos recién afinidad con el gigante da acceso a la sala del trono bajo el castillo cada rey posee su trono legítimo y cuando toma asiento en él ve lo que quiere ver o quizás es el trono el que le muestra al rey solo lo que quiere y me dieron además a ver dónde era que está ahí vamos a ver el alma del último gigante alma del último gigante esta es la que conseguimos al principio del juego alma del último gigante alma de un gigante sobreviviente confinado bajo el bosque de los gigantes con el paso de muchas estaciones el gigante se preparó para su descanso final pero su alma siguió siendo un testimonio fabuloso de su antigua fuerza ahora vamos a leer el alma del señor de los gigantes que en síntesis es la misma que la del último gigante alma del señor de los gigantes que antaño conquistó Dran Lake los gigantes alcanzaron las orillas septentrionales y sitiaron el castillo del rey Vendrick para reclamar un premio muy valioso hay un objeto que no me acuerdo cuál es en el que dice que un guerrero anónimo se metió en el medio de la batalla y venció al señor de los gigantes y gracias a eso fue confinado en la parte baja de esta zona básicamente al igual que en Dark Souls 1 nos terminamos convirtiendo en seres que cambian la historia pero que nadie sabe quiénes somos y sí gente ese guerrero misterioso que destruyó y que venció al rey de los gigantes fuimos nosotros nosotros ayudamos a que el rey Vendrick venciese entonces ahora que conseguimos el primer recuerdo vamos a ir al segundo vamos a visitar si no me digo todos los marchitos en este en este video así que con la calma el cubo de soldado en hueco segundo marchito y nos metemos en sus recuerdos que aquí nos vamos a encontrar con personajes bien importantes bueno recuerdo recuerdo de vamar no podemos entretenernos demasiado en los recuerdos chico chico No hay lugar para ti. Yo soy Drummond, y el Señor ha puesto este fort en mis manos. Quien que seas, me desculpe tu desgracia, pero te dejes de este lugar inmediatamente. Solo menciona mi nombre, y ningún hombre te va a desafiar, y incluso si no. No, pero pronto los gigantes se descargarán en este fort. Es la reventa por el barbara de los desguidados del reloj. Ahí está, sacó el terreno de los gigantes y se trajo un trofeo, que fue la afinidad con el gigante. Fue entonces que los golems se materializaron. Los gigantes no son normales, pero mi padre y su padre. Los gigantes tienen willes, pero no pueden encontrarlo dentro de ellos mismos. ¿Ves a verlo? Ese monstruo desgraciado entre ellos. Ese es el rey de los gigantes. Ese es el rey de los gigantes. Mi blade puede romper mis arros. Los que vivan con la espada, van a morir. Take estos. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros conseguimos la armadura de Dran Lake entera menos el casco. Y ahora lo acabamos de conseguir, gente. Piedra suave se dosa por cinco. ¡Chucha! ¿Qué? Menos mal que lo acopí con el desgraciado, pero... Oh, lo que pega, hueón, que chucha. A ver qué hay acá. Hubo un objeto. Semilla de fuego. Chucha, otro gigante. Ah, le voy a hacer backstab a los gigantes. Oh, jesucristo, po. Chucha. Ah, entonces voy a buscar el backstab, ¿no? Por forzar... Puta la hueá, por forzar el tercer ataque. Puta la hueá mierda, hueón. Puta la hueá mierda, hueón. Oh, qué asco, hueón. Eh, puto gay, po, hueón. ¿Qué querés que te diga? Qué asco, hueón. Ah, usamos una hueón, qué chucha. No sé si ahí la cagué bestialmente porque la cosa era... Era pegarle dos hits, rodar y hueá, po, puta que asco, hueón. Bueno, mira, ahora que estamos aquí afuera, vamos a leer el yelmo, po. Vamos a descansar aquí en la hoguera. Puta, va a tener el spawn más cerca, hueón. Y vamos a leer el casco, po, hueón. Yelmo de Drangleic. Un casco tradicional de Drangleic. Pertenecía al Capitán Drummond. En su día, el Rey Vendrick fue justo y razonable y lo mismo esperaba de sus súbditos. Este yelmo era una prueba de la confianza del Rey Vendrick. Un honor hasta su transfiguración. No, igual está la raja, hueón. Si la armadura de Drangleic no es mala, hueón. Para nada. Es súper buena la... No, pues está. Esto es Drangleic. Obviamente, esta no dice... Cacha, aquí dice, po. Esto, bueno, confirma totalmente lo que les acabo de decir, hueón. Armadura tradicional de Drangleic. Pertenecía al Capitán Drummond. Los ancestros de Drummond han servido a Drangleic durante generaciones. Principalmente como defensores del Gran Fuerte. Pero el Capitán Drummond es el último de este orgulloso linaje. Esa armadura de Drangleic que encontramos al principio, después de derrotar, si no me equivoco, al... Al perseguidor, en la parte de arriba, es la armadura de Drummond. Y claro, por eso sacamos el logro de obtener la armadura entera de Drummond porque... Claro, faltaba el casco. Y claro, el casco solamente te lo da si entras en los recuerdos de estos, po. Bueno, así que, puta, vamos de nuevo. Tratemos de no cagarla, ¿ya? Como que no quiere la cosa. Por favor, Blisa. Estos soldados de Drangleic se habrán vuelto hueco y todo, pero siguen, entre comillas, cumpliendo con su deber, po. Que es el de derrotar a los gigantes y defender al reino. Recuerdo de Eva Amar. Aprender gesto. Urra. Oh, lul. Ah, que este culeo ya está aquí. ¿Qué te escondís, conchetumare, para acá? Chucho, no tengo esta niña. Puta, que es pesado el cae de esa deano este, bueno. Para acá. Ya, uno menos. Ay, ahora vienen los dos, conchetumare. ¡Qué chucha! ¡Se cayó el culeo! ¡Qué chucha! ¡Ah, Dios mío! Oye, qué hueá, eh. ¿Qué fue eso? Putas gigantes, po, hueón. Oh, la hueá tierna, hueón. Hola, soy un gigante culeado. Vengo a plantarle guerra a Drangleic, pero... ¡Ay, me tropecé! Oh, conchetumare, la hueá denigrante, hueón. Oh, demasiada una night para ser verdad. Chucha. Aquí los caballeros de Drangleic, si tú te fijáis, están... Puta. No me pegué a mí, po, conchetumare. ¡Ay! Están todos en contra de mí, aparece. Es que están en guerra también, po. O sea, ven un culeado con un ultra espadón y hueá. Es obvio que... Les voy a dar todo el asco, po, hueón. Claro, o sea, igual como comprensible. Igual, estaba acá la armadura de Drangleic en buen estado. Fragmento grande de Titanita. Es que al pelearle, ¿cuál se cayó de nuevo el otro? ¡Ay! No, no, ya está. No, ya está. No, no, ya está. Se echan para atrás, que algo Y a uno menos Aquí hay un objeto En estos recuerdos hay un objeto Importantísimo Piedra de fuego de dragón ¿Qué? Puta el engendro asqueroso este que está allá arriba Puto asco Que asco Full seed a los gigantes, sí Pero NP En todo caso, siento como que Se está quedando como muy lenta ¿No? Me voy a poner la lanza La lanza de mastodonte A ver qué tal Se me va con esa Y si no, puta Cambiamos después a A lo de siempre Voy a pasar de todos Me llegó el guate Voy a ver si me falta vida Si, me falta vida Quiere decir que el otro Me pegó El guate Mientras estábamos Que asco Ay, Dios mío Está obligado a gastar Otro efigio Y es por pura Es por pura apariencia En realidad No es que necesite yo Estar En modo humano Todo el rato O el engendro este Que se echa para atrás No, no, no No dropea nada No Y se cae Es que no entiendo Por qué se caen Weón, que chucha Es que no entiendo Por qué se caen Claro Y obviamente Quedan a uno de vida O si Pa' qué, po' Es que no entiendo Por qué se caen No sé No No tengo idea Weón Cacha cómo me baja La durabilidad El arma ¿Qué es esto? Calma Flecha de fuego Por favor ¿Tengo de fuego? Sí Es que aquí estoy Con todos Contra todos Oye La mansa Cagada Es gigante Aquí A ver Cómo Cómo se hace Esta cosa Weón Conchetumales O lo que pegan Estos engendros De sataná Oye Y la lanza Así como que La mira Ahí fue Y se gasta Ya uno menos Ay Dios mío Ay Que tengo Una engendra Aquí atrás Por la lanza Literalmente La mira Y feo Y se gasta Qué bueno Qué bueno Ya muerto Este Así que Queda poco tiempo De ceniza Entonces Porque Objeto petrificado Permiso Permiso Ay quiero salir de aquí Objeto Objeto Corre Garrote Garrote gigante De hierro Parece Y no sé Qué bueno Ya Ah Entonces yo creo Que lo que hay que hacer Es pasar corriendo Oh Igual la man saca Casi Sí Yo creo Que eso Vamos a tener que hacer Pasar corriendo Sí Sí Vamos a tener que pasar corriendo Porque Me están dando Muy poquito tiempo Y siento Que hay mucho más Que Que recorrer Aparte Hay un objeto Que Necesitamos Recoger Que está Literalmente Al final De toda la zona A ver Este engendro Creo que es Obligatorio Hacérselo Porque si no No me deja pasar Eso Echa este patrón Dale para allá Fialta Voy a tratar De pasar De largo Todo esto Bueno Permiso Sí Aquí Hay que pasar De largo Permiso Bueno Lo bueno Es que no Me están Tirando Cosas Directamente A mí Mira Me ignoran De una manera Muy chancho Ya A ver Acá hay unas escaleras Igual está bacán Esta weá De poder ver Otra cara De De la guerra De Dranley Con los gigantes Weá Weá Apuñalado Lo ves Que Weá Quiero otro objeto Alma Alma de gran Héroe Ascua de la Adversidad Chucha Uh Huertotal Pon A mi tiro Para abajo No 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 me miré Con Chutubari Chucha Y esta zona Bueno Agua es muerte Así que No es como En Sekiro Donde Abiertamente Te puedes lanzar Agua roja Hablando de Agua roja Si Aquí hay un objeto Que es Imprescindible Oh Bueno Que venga Examinar Alma de un gigante Este objeto Era el que veníamos A A buscar Antigua gema De vida radiante Y ya estamos Como Okidokio No Chivo Porque ya recogimos Todas las cosas Y Nos podemos ir Ya Vamos a leer El alma de gigante Y vamos A A ver Pobón Porque claro Acabamos de Conseguir La primer Alma de gigante Vamos a leerla Alto que no Mi rey Eh Donde era que se Esta wea En el inventario normal Era aquí Alma Alma de un gigante El alma poseída Por un gigante El alma de un gigante Que quiso conquistar Drangleic El rencor que sienten Los gigantes Hacia el rey Se apacigua en la muerte O solo se intensifica Se puede usar Para conseguir almas Pero Si Este objeto Nos va a servir Hashtag Más adelante Espérate Vamos a A tirar por aquí Yo creo que Igual toca Eh Tal vez Subir de nivel Bueno Vamos Vamos a Mayula Subimos Un montón De niveles Porque tenemos Bueno 200k de alma Y Puta Tenemos que Puta Triste la wea Fue que bueno Chucha Ya Fuerza 40 Obvio Vigor 30 Eh Yo creo ¿Cuánto podemos subir? Tal 40 Y Vamos a bajarle un 42 Pueblo Y 42 de vida Bueno Gastamos como 180 y tantos mil El punto Bueno Oh la wea bestia Pueblo Bosque de los gigantes caídos Torre del cardenal Y Vamos a continuar Ahora por El tercer recuerdo Si no me equivoco Hay Cuatro recuerdos Son Un recuerdo Que es obligatorio Que es el del El del Señor de los gigantes Que ese Ya lo hicimos Después está El de Bamar Que acabamos de hacer Que ese es opcional Pero Haber conseguido La Oye que bueno El alma de gigante Esa wea es demasiado Útil Para Una cosa que vamos A hacer Hashtag más adelante Así que ahora Tenemos que ir A la zona del Perseguidor Ignorando bestialmente A cualquier cosa Que se nos cruce Por delante No voy por aquí Oye que bueno Y se cubre el perro Y asco Estas son las escaleras Que recién vimos En el recuerdo Del último gigante O sea Aquí es donde estaba Ese gigante Botado Y aquí es donde Peleamos Con el Último gigante Aquí arriba Literalmente aquí Mira todo esto Esa cabeza Bueno La vimos rodar Hacia acá Esto es un trozo De pared Que se terminó cayendo Pero nosotros estuvimos Ahí Viendo el recuerdo Aquí en esta zona Donde peleamos Con el Perseguidor La primera vez Bueno la segunda En realidad Aquí es donde estuvo La esta Esa espada Esa mano Y esa espada Pertenecían A esa Estatua Si se fijan A esta estatua Le falta La cabeza Que terminó Aquí Y a esta Le falta La mano Que terminó Incrustada En el En la pared Que esta pared Es donde Termina cayendo Drummond Si no me equivoco Mira Están todavía Las marcas De las quemaduras Poban Oye Conchato Maré Oye Casi No 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 El espadón de luz de luna O lo que él cree Que es el espadón de luz de luna En ese entonces cuando fuimos al recuerdo Nosotros salimos por aquí y aquí es donde Encontramos la mansa cagadita y todo Así que vamos para allá Vamos al tercer recuerdo Oh dios mío que bacán esta web Esta mecánica está súper buena Es como una extensión De lore No hacia adelante sino que hacia atrás Está muy bacán esa web Recuerdo de Horro No podemos entretenernos demasiado Los recuerdos, vamos por aquí por la derecha Chucha Oiga mi pana Uh murió el toque Vamos por el otro lado primero Chucha Concha tú me lo que pegan Ay Oye que igual daño Creo que me llegó la flecha Y todo eso junto de golpe Entonces por eso me hizo tanto daño Mira ahí viene objeto Alma debilitada Un mecanismo de cierre de farros Vamos a una piedra Un cofre demasiado negro Una bomba Alma de héroe Y otro mecanismo Pues vamos a ver que hueá tiene Un poco Puta me llegó un disco en el hocico Me estafaron Así nomás con las basuras de piedra de farro Pues bueno Quédate Chucha Que pega Dios mío Ya pues no me dispare a mí Pues conchetumare Cuidado conmigo Se nota que estos one Eran joven esto Ya bueno Lo que pega Algo me dice que si me tiro para abajo Me mato No No A menos mal que uno Si uno Bueno lo que pega la lanza Que chuche Es más rápida que la otra Objeto Hierba del atardecer marchita Y creo que toca Chucha Cuidado Pues bueno No son ni seis mutas Pues bueno Ya Y me disparan Por la lanza Serán perro Buen Ay que lata Ah chucha Y otra baliza Igual Por aquí ya vine ¿O no? Si Si por aquí vine ¿O no? Si No No Si Gordo Puta parece Si Si Esta es la subida Y la otra Voy a la entrada Ya ya Mira por lo menos Problamos harto Y vimos que me estafaron Con una piedra De sierra de farros Pero bien Claro Aquí es donde estaba La lanza Cagaita Puta Pero los culiados Ya A ver La cosa Es que Al igual que En el recuerdo Anterior Tenemos que tratar De buscar El La hueadita Del Del alma De gigante Y me Que Benhart Que yo sepa Tiene que aparecer Ser en este Recuerdo Que raro Que caos Lo normal Es que aparezca Aquí En este recuerdo Mira Ahí está Había que gastar Todos sus diálogos Y ahora Si está Benhart De yugo Aquí O sea No sé Si él Puede viajar A los recuerdos O Él estuvo En este momento Ya Si creo que ahora Conviene ir Por abajo O sea Por aquí O sea Ir directamente Al patio No voy a decir ¿No? No No No, no Era aquí Era ir Por la derecha Ya Por acá Voy a tratar De esquivar A todos Los señores Esto Aquí está Pogón Alma De un gigante Ya Entonces Ya podemos Buena cara De ver Como apuñalo Vilmente A su A su compañero Bueno Y ni se inmuta Pogón Qué chugón Cómo camina Legendre Esto Guanteletes Acorazados Calma No Oh Bueno En el damaje Ahí Hay un objeto Ahí en la esquina Dale Ya Uno menos Uy Chucha Que este Grandote Acá Eso Ve que le flechó Sobre el pozo Bien Ven que soy friendly Weón Y los culeos Querían matarme Alma de granero Vasija Del alma Buenísimo A ver Estos Estos no van a reconocer Que Soy de los suyos Y weón Chucha Quagi Pero Tú Estos no van a 11 A ver Bellas Chucha Igual la de dejar de comer daño Como que no me la sé Me faltaría investigar esa Esa habitación donde está ese gigante Mira allá abajo hay otro objeto Entonces ya recogí todo lo de aquí Entonces Igual podría entrar por una tercera vez Para ver esa zona Gran alma de caballero Por acá ¿O no? A ver Quiero pasar olímpicamente a toda esta gente Bueno así que las voy a ignorar Permiso A ver Que juega Se hizo pico Lo mataron sus propios compañeros Pues bueno Igual lo de atravesar el gigante Bueno no me la pierdo Ah ya esto está Está abajo ya Dale Voy a tirarme por aquí Uy me hice pico No pues no era aquí Puta ¿A dónde era entonces? Ah Desde la plataforma vaya Dale Dale Me quedo aquí entonces Y espero que se vaya Y después Vamos a intentar Esa hueá Esa zona Que creo Creo que hay algo más A ver si Benhart Tiene algo que decirnos Uh se movió Puta No sé por dónde Chucha se fue ahora Ahora sí que no sé Ya entonces Vamos al tercero Pero a ver Este recuerdo ya está terminado Así que bien Permiso Ya entonces Aquí saltar a la plataforma Y de la plataforma Entrar de nuevo al edificio Ok No Uh el daño culido a bestia Eh Eh Oh Oh Me pide un cao Cero Lleguin Me mató mientras estaba en el suelo Sin posibilidad de recuperarme Oh, me cago en todo, weón, que asco Ay, Dios mío Weón, he muerto un montón de veces en este capítulo Que chuche Auxilio Igual está la raja, la mecánica de Chucha, se cayó el steam Está la raja, la mecánica, sí, de los De los recuerdos, weón Lo penca el daño Culeo asqueroso para tu show Es que, weón, tienen demasiado Además, sale pa' allá, conchetumare Es que eso es lo que tienen Darzul 2, podéis subir los niveles que te le pare Ponerte la defensa que queráis, weón Pero siempre tenés que pegar un montón cuando llegue uno a Sanundo Siempre No es una weón negociable Siempre sí Lo hizo Acá ahora la cosa va a ser ¿Dónde chucha está? Benhart, el de Yugo ahora No tengo idea Pero Y me como el guate igual Me va a faltar un cachito de vida Siento que me falta algo A ver, espérate Voy a revisar esta pieza de aquí arriba Porque creo Creo que me faltó algo Ven aquí Hay una armadura aquí Si no me equivoco Lo hizo Seguro ¿Túioso? ¿ل de Yugo ahora Sincero Una pared falsa Puto, ¿qué es? Estúpido Yelmo, armadura, guantelete y grebas de acero ¿Completo de acero? Semilla de fuego Ahora sí Entonces, la voy a irme hacia arriba Dejarme caer en la plataforma Y meterme de nuevo en el edificio Dale Fallar todo y matarme, ese es el plan, ¿verdad o no? Dejarme caer en mis almas Me voy a fecar para adelante Permiso Permisito Me cruzo por delante de la balleta ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ahora me enfrento a este engen... Hay un cofre ahí Una bajeada Ascuad de la adversidad por 3 ¿Y se siguen matando allá afuera? Puta, si estamos en guerra Obvio que se nos están matando Incienso de Bobalicón Incienso del escéptico Creo que con esto ya... Estamos como kidokio, ¿no? Sí, porque ahora viene esta parte Sí, pues Sí Con esto ya habremos recogido todo Bueno, así que Nos viramos, pues Pam Mi banana Si bien Ahora terminamos Todos los... Cosa Los recuerdos Todavía queda Un recuerdo más Que no está En el recuerdo de De los gigantes Está aquí en Celdora A ver, esta weá Tenemos que llegar cerca De la zona del jefe Entonces podemos cortar por aquí Siempre me quedó la duda De que... ¿Cómo chucha pillo las cosas acá? Aquí hay unos... Oye, conchetumare ¿Choca ahí? Hasta luego Siempre me quedo con la duda En todo caso Espérate Si bajo por acá Bajo por acá Tiro estos para abajo ¿Qué me...? ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Chucha! Es allá abajo Me... Ay, Dios mío Siento que cada movimiento que hago La cago más que el anterior Ya, uno menos Ya Aquí hay una hoguera Ya La cosa Es que no tengo idea Cómo se abre Esa es la weá Nunca supe Cómo se abría esa weá Chucha Creo que estoy rodeado A la mierda Ya, por año culier De mierda Igual, en todo caso Siento que el gasto De estamina Del... Del arco excesivo Para tu show Es mucho Ornifex A ver, espérate Mira, voy a aprovechar Que estoy aquí Y vamos a ver Las armas que tiene A ver Alma del... Mmmmm Siempre tiene que haber Algún culiado Degenerado De estos asquerosos Molestando A ver, ¿hay más araña? Pregunto Mira, ya hay una araña Bulea de mierda Moviéndose a dos FPS Ya, quédate quieto Quiero leer Las armas, weón Eh... Comerciar Y... Eh... Caballero del espejo La pecadora perdía Dragón Guardián Alma de la amada Freya El podrido Belstad Dragón Guardián Vamos a leer Aquí está ¿Cómo se llama? Espadón espinoso Un espadón forjado Con el alma El caballero del espejo El ataque fuerte Desata su poder latente Temeroso de algún mal El rey huyó Al castillo Y nunca regresó Pero su guerrero Siempre fiel a sus órdenes Está listo para eliminar A cuantos se atrevan A desafiarlo El caballero del espejo Un escudo gigante Creado a partir del alma El caballero del espejo Permite desviar los hechizos Dicen que El espejo del castillo Fue un portal A otro mundo Y de ahí el porqué Durante su combate El hueón invoca NPCs que se terminan De repente Siendo personas De verdad La pecadora perdida Un ultraespadón Tiene daño De sobra Pero Te hace daño A ti mismo Como de recoil Por decirlo así Alma del dragón guardián Ultraespadón De ala de acero La hoja De esta espada Se divide en dos Es preferible Moverla Con el fin De aplastar Y no con el de cortar Es probable Es probable que los dracos Sean descendientes De los antiguos dragones Aunque su fuerza Palidece Al compararla Con lo que cuenta La leyenda Para los simples humanos Siguen siendo bestias Muy poderosas Colmillo de araña Alma de amada Freya del duque Su hoja Está recubierta De una seda pegajosa Que se lanza Con cada ataque fuerte Y ralentiza El movimiento del enemigo Dicen que el duque Un alma excéntrica Fascinada por la araña Asumió una forma Que distaba mucho De ser humana Seda de araña Su hoja En forma de aguja Permite perforar fácilmente La armadura más dura Cuenta que el duque Un alma excéntrica Cuchillo del carnicero Con el alma del podrido No es un arma corriente Pero es sin duda Lo bastante mortífero Para utilizarse como tal Absorbe los PS De los enemigos Este tiene Escalado en A Y roba vida ¿Quién es su sano juicio Crearía algo así? Quizás sea mejor No plantearse los usos Que se le habían dado En el pasado Se parece mucho Al cuchillo del carnicero Dark Souls 1 Martillo de campana sagrada Con el alma de Belstad El poder de la bendición De este martillo No se ha disipado Por completo A pesar de haber estado Expuesto a la oscuridad De la cripta De los no muertos Su poder latente Se libera con un ataque fuerte Sir Belstad Conocido como el escudo real Se entregó al rey En la vida y el muerte Martillo del viejo rey de hierro La punta es de roca fundida El cadáver del viejo rey de río Se convirtió en la vasija Que creó la tierra Y corosa La pesada punta de roca Es de magma enfriado Y posee un núcleo A un ardiente El ataque fuerte Libera su poder Bla 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 Lanza escupe fuego Contiene el poder De una gran llama Que se desata Al realizar un ataque fuerte El misterioso señor De Aldia Se recluyó En la mansión De un señorío Para dirigir Diversos experimentos Aquellos que eran invitados A la mansión Desaparecían Y en su lugar Aparecían bestias deformes Que vagaban Por los pasillos Todos los bichos Que vimos en el torrenel Alma Ah Lanza del matadragones Con el alma Del viejo matadragón La lanza del caballero Conocido como El matadragones Estaba imbuida Del poder del relámpago Y hacía añicos A las pedrias escamas De los dragones Su poder latente Se desata Con un ataque fuerte Efecto de Daño de electricidad Y el espejo Bla 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 Si, si En algún lado Bueno Nunca Supe como chucha Abrir esa puerta De aquí Ni idea Creo que se llega Desde arriba Es que no tengo idea Vamos a devolvernos La hoguera Porque por aquí No era Ay dios mio Ahora hay que saltar Hacia acá Y meterse Por esta casa Y llegar al lugar Donde estaba el boss Esta puerta Que buena Ah Puto Aquí hay una habitación Para meter una araña Dentro Ok Ya entonces Era por aquí Por acá Bajamos por acá Y nos vamos Como que vamos Directo hacia el boss Ya Hay que tratar de Yo voy a tratar De ignorar Lo más que pueda Todos los bichos Pero bueno Lo que si Necesito una antorcha Aquí Tengo que ir A donde está El boss ¿Ya? Por aquí Que si No se Olvidan Eh La araña Y todo su nido Salió De los restos De un dragón Así que Uh A mí se pico No me voy a quitar Ni cagando La antorcha Porque aquí Está lleno De araña Puta Que buen Pesado Antorcha Y ¿Dónde está La antorcha El boss? Por aquí Por acá Está lleno De arañas Así que bueno Hay que tratar De evitar Lo máximo posible Esto No sé si ustedes Se acuerdan Que lo que nosotros Vimos aquí Era los restos De un dragón Y puta Ahora que tenemos El corazón De neblina De ceniza Examinemos Esto que se formó Memorias De dragón No podemos Entretenernos Demasiado En los recuerdos Me encanta Este recuerdo Porque a pesar De que no hay Nada Porque aquí No hay nada Están los restos De Los tiempos pasados ¿Se acuerdan Los árboles Del lago de ceniza? Ahí están Los troncos Lo que queda De ese mundo Y lo que queda De este dragón Alma de un dragón Antiguo Vamos a leerla Alma de dragón Antiguo Alma del gran dragón Antiguo Que se alza Majestuoso A las profesiones Del santuario Este ser poderoso Espera A quien quiera Que desee Visitarlo El alma de dragón Fue creada Por aquellos Que contemplaron La esencia Del alma No sé Si eso les dice Algo Pero Acabamos de encontrar El alma Del dragón Guardián Del santuario Del dragón No sé Si son conscientes De lo que acaba De pasar aquí Y de lo que dice Este objeto Porque mira Aquí está El alma Del dragón Fue creada Por aquellos Que contemplaron La esencia Del alma O sea Creada por Bendric Y Aldia O sea El dragón Guardián Que nos acaba De entregar El corazón De ceniz Y todo eso No es Real No es un dragón De verdad Sino que es Una creación De Aldia Otra más ¿Cachai? Aquí hay una weá Que me dejó Cachubo Hace un tiempo Espera Aquí era donde Estaba el cuerpo De De Vengar Una weá así Con eso Habremos visitado A todos Los antiguos Dios mío Vamos a irnos A Mayula Porque el capítulo De hoy Ya Estamos como Okidoki Para terminarlo El siguiente capítulo Lo digo al tiro El siguiente capítulo Podría Ser el último capítulo De la serie ¿Por qué? Porque conseguimos Este objeto Matando al Señor de los gigantes Que es La afinidad Con el gigante Esto nos permite Abrir El pasaje Que está justo En el castillo De Dran Lake Que yo creo Que vamos a ir A echarle un ojo Al tiro Porque si no me equivoco La hoguera está al lado A ver Vamos al castillo De Dran Lake ¿Dónde está el castillo De Dran Lake? El castillo De Dran Lake No sé si se recuerdan Pero lo normal Es ir así Aquí a la derecha Pero si nosotros Nos venimos acá Está la heraldo esmeralda Está Yo diría La última conversación Del juego Y el final Del juego ¿Ya? Pero Pero, 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 pero Pero No lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Porque en el siguiente capítulo Va a ser como Un poco Explotar cosas Que faltaron por hacer ¿Ya? Cositas que todavía Quedan pendientes En el juego Y Vamos a echarle un ojo Gente A los DLC Que weón Oh dios mío Weón Yo diría que el siguiente capítulo Va a ser un capítulo De transición Va a ser cortito Yo creo Porque hay algunas cosas Que me quedan pendientes Que Las voy a revisar Porque tengo una lista Con todas las cosas pendientes Que hacer en este juego Voy a tratar de ordenarlos De De la mejor manera posible Para poder Traerles un capítulo Super interesante El siguiente Para poder cerrar El tema de De poder cerrar El juego De la mejor manera Lo que si El próximo capítulo Va a ser Capítulo de transición Capítulo de Ir a buscar cosas Tal vez Y el siguiente Vamos a comenzar Con los DLC Gente Así que Uy dios mío Que da un montón De guas que hacer Nos ponemos Dos puntitos de fuerza Porque somos Unos gridis De mierda Y Nah pues Con eso gente Habremos terminado El capítulo De los recuerdos De los marchitos La llave Para poder entrar Al A la parte final Del juego Y Hemos encontrado Almas de gigante Que si ahora Revisamos al inventario Tenemos dos Si no me equivoco En el juego Hay cuatro O cinco O algo así Así que En el próximo capítulo Vamos a estar viendo eso Vamos a estar viendo Algunos Coleccionables Que tal vez Nos quedaron por ahí Vamos a echarle un ojo A la misión De Navlan Que La misión De Navlan Yo les dije Que iba a ser Como terrible De bestia Super difícil Pero puta Al final Creo que No es para tanto Ya Lo que si Vamos a echarle Un ojo A El sótano De la mansión De Mayula Que asumo Que va a tener Un montón De luces Prendidas Bueno Cachapo Bueno Y eso No es todo El mapa Bueno Pobre Así que Así que Napo Gente Devolviéndonos Nuestro hogar Aquí en Mayula Nos vamos a estar Despidiendo De este capítulo De Dark Souls Que se podría decir El último capítulo De Dark Souls De la serie Del juego base Porque ya Las siguientes son Cosas secundarias Bla 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 Pero Napo Bueno Espero que les haya gustado Gente Nos estaremos viendo En el siguiente capítulo De Dark Souls Y recordar Que en la descripción Está la lista De reproducción De Dark Souls 1 Completo Y Dark Souls 2 Hasta la fecha Así que Napo Bueno A estirar un poco Que el siguiente capítulo Se viene Super super movidito Bueno Napo Gente Se me cuidan Y nos estaremos viendo Después con más Aquí en Ragnale Games Show show Ragnale recap Ragnale Games Ragnale Games We sold out 加